¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba también! ¡Báil balón! Carlos Sancar es el que se van a con uno cariño para esto, para Rías, para todo. ¡Báil balón! A toda la banda, gente de producción, Ivana Ferreña. ¡Báil balón! 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 Y volando más, pero no va a olvidar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!